El Ayuntamiento de Mérida, a través de su Dirección de Desarrollo Urbano, continúa sin descanso la labor del programa Recuperación de Fachadas del Centro Histórico. Al igual continúa el exhorto a los propietarios de predios abandonados y a punto de derrumbarse a ponerse en contacto con el Ayuntamiento y evitar multas, informó Federico José Sauri Molina, director de Desarrollo Urbano. Dijo que históricamente en 10 años, con el inicio del programa, se han restaurado 2.000 fachadas. Y hay que recordar que el programa depende mucho de la demanda que nos hagan los ciudadanos. Nosotros necesitamos que el propietario nos ayude con los materiales y eventualmente nosotros provemos la mano de obra y hacemos las gestiones necesarias ante el Centro INAH, ya que hay que recordar que estas son zonas de protección federal. Actual tenemos cuatro fachadas, cuatro o cinco fachadas que estamos trabajando y como les digo esto es constante, se van acercando los ciudadanos y vamos nosotros programando los trabajos, dependiendo también de la complejidad. ¿Cómo está en gestión? Bueno, en gestión tenemos varias. Como comentaba hace un rato, hay la instrucción por parte del presidente municipal, el licenciado Renan Barrera, reforzar el área con mayor material y con mayor herramienta precisamente para llegar al compromiso de hay de al menos realizar 250 metros cuadrados de fachadas al mes. El director mencionó que los trabajos no cuentan con un tiempo o material determinado y recalcó que no importa en qué zona del centro histórico se encuentren, los dueños pueden ponerse en contacto con la dirección. Hay que recordar que cada fachada presenta una problemática particular, no todas son iguales, entonces algunas nos llevan mucho menor tiempo y algunas otras sí requieren mucho mayor material, mucho mayor gente, nuestros albañiles que nosotros ya decimos que son especialistas en restauración de alguna manera después de todos los años que llevan a cabo ese trabajo, que llevan un poco más de tiempo. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Luis Guzmán, Notivision.